¿Más, no? ¿Cuál mejor se vuelve a ver este? No sé. Va rápido, ¿eh? Rápido, va. A 40 va. ¿Oprisma, eh? Creo que sí. Creo que sí. No, hay que acercar para que se vea por mi tamaño. ¿Y si te abrí? Es un caballo. No, es que no puedo abrirme, que no veo si viene alguien al rama. Está muy cura. No, no, no. No, no. No, no, no. No se vea, ¿eh? Gracias, Dios. No, no, no. No, 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 no. ¿Está cansando, no? Está parado, parado. No, no, no. Se va a 30 ya. No sé si se va a hacer la prueba para abajo. ¿Un paso ya o no? Espérate un poquito más en a poco y voy a ver si te pones a venir. Me voy a tomar bien, me voy a tomar para abajo. Estaba pronto ese tirador de la casa. Sí. Pero aquí se va a desechar otra vez. ¿Y se va a estar ahí? ¿A morirte, a morirte? ¿Qué ahorita es todo? ¿Pasa uno? ¿Pasa uno? ¿Pasa uno? ¿Pasa uno de los 20? ¿Pasa uno de los 20? ¿Pasa uno de los 20 minutos? ¡Papá! ¿Pas uno de los 20? Sí. ¿Pasa uno de los 20? Bien,ledca.